¡Encontré las melodías! Sus calles empedradas, sus casitas coloniales, bueno, aquí parece que el tiempo se detuvo, ¡está increíble! Desde su fundación alrededor del año 1600, Armadillo de los Infantes se ha caracterizado por ser un sitio atractivo para turistas y pobladores. Con sus calles empedradas y su ambiente cálido, que invita a la contemplación de sus admirables paisajes naturales. A sus coloridas y pintorescas construcciones coloniales, muy bien conservadas. Elementos que lo han convertido en un lugar lleno de tranquilidad para propios y extraños. Elementos que lo han convertido en un lugar lleno de tranquilidad para ser un lugar lleno de tranquilidad para ser un lugar lleno de tranquilidad. Quizás sea la población más pintoresca de esta región, Armadillo de los Infante. Este hermoso y solaz pueblo es pequeño, con calles angostas y algunas ruinas. Las casas están pintadas de blanco con rojo ladrillo, lo que le da ese toque tan especial. Pero su máximo atractivo histórico es que precisamente ahí se instaló la primera imprenta del estado, a cargo de los hermanos Infante, en 1818. Y para quienes gustan de la aventura de caminar entre cerros o de hacer bicicleta de montaña, desde Armadillo se puede llegar a Cerro de San Pedro, a San Nicolás, Tolentino o al Pozo del Carmen, por muy buenos e interesantes trayectos, donde podrás observar increíbles postales de la región. Y si después de una estupenda pedaleada o caminata por estas calles mágicas se te abrió el apetito, podrás encontrar una excelente variedad de restaurantes con platillos típicos de la zona, a muy sofisticados comida gourmet internacional. Miren amigos, si ustedes se quieren quedar en Armadillo de los Infantes y no regresarte hasta la ciudad de San Luis Potosí, hay algunas posadas como esta que son increíbles, que tratan desde el siglo XVII, XVIII, con unas construcciones coloniales preciosas, muy bien mantenidas. Estoy sorprendida, me encanta el lugar. Está bellísimo. Vengan a ver una habitación. Miren, estas habitaciones están súper lindas. Miren, estas ventanas de madera de la época y los muros. Bueno, mis queridos amigos, ya nos tenemos que despedir. Les recuerdo que mi nombre es Dennis Wolf y los quiero mucho. Hasta la próxima.